Javier González, defensa Atlético de Venezuela. Javier, parecía perdido el partido y sin embargo se termina rescatando un punto importante y termina sellándolo con un golazo sobre la hora. Sí, gracias a Dios pudimos empatar el juego, que era el objetivo que se nos pautó en el entretiempo. Queríamos, como eso nos poníamos, teníamos un poco más de tiempo, lo hubiéramos tratado de ganar, pero hoy sumamos, gracias a Dios, a medio gol. Todavía hay muchas cosas que mejorar, pero sumamos un punto que es importante. Un partido que obviamente se salió a atacar, sin embargo se encuentran con dos jugadas puntuales, por decirlo así, de trujillanos que simplemente las terminan convirtiendo y a Atlético de Venezuela le costó mucho más llegar a ese arco rival. Sí, así es. Fuimos a buscar el partido desde el primer minuto. Por ahí dos descuidos defensivos y sin quitarle virtud a ellos que también fueron contundentes. Entonces, dos jugadas puntuales, como tú dices, que nos cuesta un 2-0, que nos pone por terriba el partido en casa y bueno, lo que rescato es la actitud del grupo. Seguimos buscando el partido y logramos empatar. Este resultado justamente, colectivamente, hay que saber. Justamente falta también la última jornada y el equipo sigue en carrera por su objetivo, que es superarlo, de hecho, del torneo pasado. Sí, es un poco amargo, ¿no? Porque cuando planteamos el partido queríamos pedir nuestra fusión ganando, sin embargo, como se planteó el partido, ahí ganando 2-0, es un empate que vale, que nos hace sumar un punto, que nos hace seguir sumando en la tabla y como te digo, esto es de todo el año, todavía queda otro semestre y todavía queda una fecha más, ¿no? Que queremos seguir sumando. Este partido tiene dos particularidades para ti, porque es el encuentro donde marcas tu primer gol con Atlético de Venezuela, pero también es el encuentro que hace que te pierdas el último partido de este torneo corto, que sería el primero de la apertura porque has jugado todos los minutos de esta parte del año. Sí, es un poco agridulso. Como te dije, quería tratar de conseguir la mayor cantidad de minutos. He logrado tener bastante continuidad y es importante para mí, para mi crecimiento como jugador y, bueno, lamentablemente hoy en una jugada que fue a disputar balón, me conseguí con la cuarta amarilla. Me voy un poco triste porque sí quería tratar de jugar la mayor cantidad de minutos, jugar todos los partidos, pero bueno, así es el fútbol. También en la banca hay compañeros que vienen haciendo muy buen trabajo y estoy seguro que quien juegue allá en Buenana lo va a hacer bastante bien. ¿Sirve mucho este resultado por el hecho de que se rompe esa racha negativa y permite ir al último partido con más ganas de terminar bien el año? Sí, sí sirve. Siempre sumar es bueno. Como te dije, no era lo que buscábamos en primera instancia, queríamos sumar de a tres, pero como sea el partido, sumamos un punto que es bastante valioso y vamos a Buenana sumar los tres. Esto es todo el año, como te dije antes, y queremos sumar la mayor cantidad de puntos. Gracias, Abio. Gracias.